Thorin, te diste una promesa. Llega el final. Te trajiste a ellos solo ruinas y muerte. Uno de los desenlaces más esperados de la historia del cine. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, se centrará en el enfrentamiento final con el gran dragón Smog y en la gran batalla en las lindes de Erebor, narrado por Tolkien en el último tramo del libro. Tras muchos años, miles de elfos, orcos, enanos, águilas o dragones se dan cita en el espectacular tráiler final de El Hobbit, la última película de la trilogía que dirige Peter Jackson. Prepárate para el momento decisivo en la leyenda de la Tierra Media. Así se presenta este último tráiler en el que la épica se dispara para preparar la inminente llegada a los cines de la entrega final de la trilogía.